Lleguemos con un pequeño tono amigos, aquí en el puro camino, está súper durísimo, una pequeña marca y no lo encontraba porque estaba en un terrón Vean, aquí lo quebró el terrón y está la otra inconstruación y parece que es una pequeña mancuernilla Vean, si es una pequeña mancuernilla, pero completita Vean que chulo salió, está súper duro para descarbar aquí, lo bueno que teníamos un buen pico y el mineral con todo, vean que chula reliquia Completita la mancuernilla, sale compañeros, saludos, ahí estamos Ops